What we do is we enforce the law, but let me just say this, it is stunning to me, stunning to hear you say that the prior administration Última hora Estados Unidos. Sigue la tensión. La gran huida en el DHS. Un cuarto de los agentes fronterizos planea renunciar el próximo año. Un sondeo reveló que debido a la avalancha de ilegales que llega a la frontera sur, el personal policial se siente sobrecargado de trabajo e incapaz de cumplir con sus obligaciones. Uno de cada cuatro agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y se pretende renunciar a su cargo el próximo año, según una encuesta realizada por el Departamento de Seguridad Nacional DHS. El inspector general de la oficina del DHS, Joseph Koufari, expuso los resultados del sondeo ante el Subcomité de Seguridad Nacional. La frontera y asuntos exteriores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se indicó que más de 9,300 agentes de la CBP e ICE fueron entrevistados y presentaron sus respuestas. Los resultados del sondeo arrojaron que los agentes enfrentan problemas diariamente para ejercer su labor. Entre ellos, mayor carga de trabajo, políticas fronterizas irregulares, asignación de tareas no relacionadas con la aplicación de la ley, falta de recursos adecuados y horas extras excesivas. Según el informe, Los aumentos repentinos de inmigrantes han aumentado los desafíos existentes de personal en el DHS, de modo que el personal policial se siente sobrecargado de trabajo e incapaz para realizar sus deberes primarios de aplicación de la ley. Determinamos que el método actual de CBP e ICE para administrar el personal de aplicación de la ley no es efectivo. Las cargas de trabajo de CBP e ICE han aumentado significativamente debido a factores que escapan al control del DHS, a saber, el aumento de los encuentros fronterizos y el volumen de viajes. La mayoría de los miembros de la CBP 72% y de A61% expusieron que sus comisarías no están correctamente equipadas para poder cumplir con su trabajo. Kufari comentó al comité que muchas de ellas no cuentan con la tecnología necesaria de exploración para poder rastrear a los ilegales y agregó que los oficiales se ven obligados a utilizar herramientas como pizarras para realizar sus búsquedas. La situación de falta de recursos ha provocado que el número de fugas, cuando los ilegales se escapan antes de que puedan ser rastreados, se cuadrupliquen hasta 605.115 en el año fiscal 2022 respecto a 2019 cuando se reportaron alrededor de 150.000. Por otro lado, los encuentros generales con indocumentados en la frontera aumentaron el año pasado un 143%, alcanzando la cifra de 2,4 millones respecto a 2019 cuando se registraron 978.000. Kufari expuso que los agentes sienten constantemente frustración debido a la gran carga laboral a la que se enfrentan. Expresan frustración, debo decir que los agentes de la patrulla fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas hacen un gran trabajo todos los días del año y simplemente están frustrados. El informe reveló que los agentes de la frontera suroeste cubrieron alrededor de 5,1 millones de horas extra. Este incremento representó para los fondos federales un costo de 403 millones de dólares en pagos para los oficiales. Además, Kufari indicó que los agentes realizan trabajos, en este tiempo extra, que no siempre están dentro de sus labores. Esta situación hace que muchos de ellos se sientan desmoralizados debido a que deben pasar horas haciendo trabajo administrativo, ayudando a administrar los centros de procesamiento de migrantes y sintiéndose presionados para procesar rápidamente a los inmigrantes ilegales en lugar de asegurar la frontera como se les enseñó a hacer. Las respuestas de las entrevistas y encuestas indican que los detalles y las horas extraordinarias han tenido un impacto negativo en la salud y la moral del personal encargado de hacer cumplir la ley. La escasez de personal se ha exacerbado por la crisis fronteriza generada por la administración Biden y está creando condiciones peligrosas a lo largo de la frontera suroeste, señaló ante el Comité. Kufari coincidió con la opinión de los representantes y testificó que la carencia de oficiales afecta los esfuerzos para combatir la trata de personas, el contrabando de drogas y otras actividades ilícitas. A pesar de las mayores cargas de trabajo, los niveles de personal siguen siendo los mismos, con CBPEAS utilizando detalles y horas extras para aumentar temporalmente la dotación de personal a lo largo de la frontera suroeste. Entre las soluciones que propone el informe está el aumentar los niveles de dotación de personal hasta ponerse al día con el aumento de la carga de trabajo. Entre tanto, la administración Biden se lava las manos. Hace unos meses, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, reconoció ante la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos de Gobierno del Senado que el sistema migratorio está complemente roto, y aseguró no es por culpa de sus políticas. Mallorcas afirmó que él no es el culpable de la crisis migratoria y alegó que es un problema estructural que debe ser corregido por los legisladores en el Congreso. Ustedes lo atribuyen erróneamente a nuestras políticas. Nuestro sistema de asilo está roto, todo nuestro sistema de inmigración está roto y necesita desesperadamente una reforma, y así ha sido durante años y años. No obstante, las cifras demuestran lo contrario. En agosto de 2022, habían entrado ilegalmente al país casi 5 millones de inmigrantes desde que Biden empezó su mandato. Así lo recogió en un informe la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense K. Y tú dime qué opinas. Patriotas la administración Biden nombra al nuevo jefe de la patrulla fronteriza, Jason Owens. Owens era hasta ahora responsable del sector del río, en Texas, y reemplazará a Raúl Ortiz. Mis amigos, el gobierno federal nombró este viernes a Jason Owens como nuevo jefe de la patrulla fronteriza CPB. La decisión del Departamento de Seguridad Nacional DHS se hizo oficial después de que varias fuentes lo desvelaran a los medios de comunicación anteriormente. Jason Owens reemplaza así a Raúl Ortiz, que anunció su dimisión del puesto el pasado mes de mayo. El DHS publicó un comunicado este viernes en el que agradeció a Raúl Ortiz por sus años de servicio en la agencia federal. El DHS anunció también otros dos nombramientos, el de Pete Flores como comisario adjunto en funciones y el de Diane Sabatino como comisionada adjunta ejecutiva en funciones para la oficina de operaciones sobre el terreno. El jefe Ortiz encarna los ideales del servicio público. Ha dedicado sus carreras a la seguridad del pueblo estadounidense y a la mejora del gran CBP por el que tanto se han sacrificado, señala el comunicado del DHS. Jason Owens es un veterano de la CBP. Hasta ahora era responsable del sector del río, que cubría una extensión de 242 millas de frontera a lo largo de 47 condados del estado de Texas. A partir de ahora, Jason será el supervisor de los más de 20.000 agentes que conforman la patrulla fronteriza y que desde la extinción del título 42 tiene más trabajo que nunca. El jefe Owens es un líder talentoso, desinteresado e inspirador que está dedicado a la misión de aplicación de la ley de la patrulla fronteriza a los hombres y mujeres que la cumplen y al país al que todos servimos. He trabajado con el jefe Owens, me inspira su compromiso con la misión, y le estoy agradecido por su continuo servicio en este nuevo papel de liderazgo, asegura el comunicado del departamento de Mallorca acerca del nuevo responsable de la CBP. De acuerdo con el Washington Examiner, Jason Owens también tiene experiencia trabajando en Nuevo México y en la frontera norte con Canadá. Está casado con Cassandra García, una asesora senior para el senador republicano Ted Cruz. Dime qué opinas de este nombramiento. Un abrazo para todos y Dios los bendiga en todo momento. ¡Gracias!